Se volvió tendencia nacional, su actitud de pocos amigos, chef Benito Molina fue obligado a pedir una disculpa a Stanley por insultarlo. Benito lo quería fuera del programa, pero terminó subiendo un tuit en el que mencionó que había sido regañado, no por la producción, sino por su esposa, Solange. Adjois Advertisain fue después del reto de campo y antes del reto final, que Benito hizo el comentario que dejó a Stanley mudo. Se dijo que en el reto de campo Stanley cometió el error de no escuchar y al tener 75 minutos decidió saltear los camarones en los primeros momentos, lo que enfureció al chef Benito. Deja a los televidentes con la boca abierta. Prometí que en esta temporada no iba a decir groserías pero qué chingados estaba usted pensando, cuántas veces ya les dije que lo más tardado primero y lo menos al final. En redes sociales se dijo que el chef, aunque tiene un carácter fuerte, le habló sin respeto a una persona mayor a él y lo puso en una situación muy incómoda, que incluso Annette Michel sufrió, como se pudo ver. La disculpa del chef cuando trabajas en el circo, cualquier cosa es posible, bonito lunes, les quiero pedir una disculpa a todos por mi lenguaje tan colorido en televisión nacional, Oliva y Solange ya me regañaron.